¿Qué tal? Mi nombre es Abel, esto es El Arte de No Hacer. El día de hoy quiero empezar con la pregunta, ¿eres un lobo o una oveja? ¿Eres parte de las masas, de los grupos o eres un individuo? ¿Te dejas llevar por la opinión de los demás o sigues tu propio camino? ¿Eres lo suficientemente fuerte para ir caminando solo, ir en contra de todos los demás, ir en contra de la sociedad? ¿O necesitas ser parte de un grupo para sentirte fuerte? Un lobo viaja solo, no necesita ser parte de los grupos. Por el contrario, una oveja necesita estar rodeado de los demás para sentirse protegido. Lo que debes de entender es de que la sociedad intenta controlarte. Prácticamente intenta controlar todo. A la sociedad no le gusta ver individuos que van caminando solos y que van teniendo éxito. Porque realmente el éxito se consigue solo. El verdadero éxito se consigue solo, siguiendo tu propio camino, siguiendo tus propias reglas. Solo tú sabes que es lo mejor para ti. Así que ignora a todos los demás. Esto incluye familia, amigos, vecinos, compañeros, a todo mundo. Deja de esperar a que otros decidan por ti y empiece a tomar tus propias decisiones. Y pregúntate, ¿soy un lobo o soy una oveja? ¿Soy un líder o soy un seguidor? ¿La gente me sigue a mí o yo sigo a la gente? Pregúntate qué es lo que realmente quieres lograr en tu vida. Y tienes que hacer el trabajo tú solo. No esperes de nadie. Nadie te va a ayudar. A nadie le importas. El trabajo lo tienes que hacer tú solo. Otra de las cosas que te debes de preguntar es, ¿estoy dispuesto a salir de la zona de confort? ¿O pienso quedarme ahí siguiendo las masas sin lograr nada y solamente seguirlos porque eso es lo más seguro? Lo que tienes que entender de un lobo es de que sigue su camino, no depende de nadie, no espera nada de nadie. Se motiva solo, va solo y llega a donde tiene que llegar completamente solo. Va a haber momentos en los cuales te vas a sentir completamente aislado, que no encajas en ningún lado. Por ejemplo, hubo un periodo en mi vida en el cual me dediqué a mí mismo, me enfoqué en mis cosas, me enfoqué en mi desarrollo personal, me enfoqué en mi desarrollo espiritual y realmente estuve solo por un par de años. No tenía contacto con nadie, seguí mi propio camino y mis días eran de constante lucha, trabajo y muy disciplinado. Mis días empezaban a las 4 de la mañana, empezaban con meditación, después de ahí desayunaba rápido, me iba al gimnasio. Saliendo del gimnasio me iba a correr un poco. Cuando regresaba al departamento, almorzaba, preparaba mi día, preparaba la comida del día, me ponía a estudiar. Estuve estudiando otro idioma y me ponía a leer muchos libros. Después de ahí me iba a trabajar prácticamente todo el día, de 2 a 10 de la noche. Cuando llegaba, llegaba literalmente a dormir. Entonces me despertaba temprano y seguía lo mismo, así durante un par de años. Los fines de semana trabajaba de 9 a 6 y cuando salía a trabajar me iba a la naturaleza, me iba a caminar un parque, me iba a meditar. Simplemente disfrutaba de la compañía de mí mismo y no dependía de nadie, no esperaba nada de nadie y realmente no estaba con nadie. Tenía comunicación con algunas personas de vez en cuando, familia, amigos, pero en realidad me alejé de todo mundo. No salía a fiestas, no salía a ningún tipo de reunión, en ese momento no tenía novia, estaba completamente solo. Pero estaba enfocado en mi propósito, que al final de cuentas lo logré. Eso me trajo como resultado vivir en otro país, aprender otro idioma y empezar a hacer negocios. Empezar a hacer lo que realmente me gusta hacer y empezar a trabajar simplemente en lo mío y no depender de nada ni de nadie. Yo hice mis propias reglas y creé mi propio destino. Entonces esa es la manera en la cual se logra algo importante. Algo realmente importante en tu vida se tiene que lograr de una manera disciplinada como un lobo solitario. Y no siguiendo a las masas, no siguiendo a los demás. No dejar que los demás dicten lo que debes de hacer. Solamente tú eres el único que sabe qué es lo mejor para ti. Nadie más lo sabe. Y nadie puede dictar qué es lo que debes de hacer. No debes de dejar que nadie influya en ti, en tus decisiones. Debes de empezar a tomar tus propias decisiones. Pero claro, debes de también saber qué es lo que quieres lograr. Una vez que lo sepas, debes de saber que ese trabajo es intenso, es duro, es disciplinado. Pero el resultado es muy satisfactorio. Porque al final de cuentas vas a vivir bajo tus propios términos. No vas a vivir bajo los términos de nadie más. Ni vas a seguir a nadie más. Ni tienes que seguir las reglas de nadie más. Tú creas tus propias reglas. Tú creas tu propio destino. Así es como deberías de vivir realmente una vida extraordinaria. Haciendo lo que más te guste. Haciendo lo que más quieres. Y dejar de influenciarte por los demás. Eso que los demás siguen no es lo correcto. Porque tú no lo sabes. Solamente tú sabes lo que es bueno para ti. Y bueno, eso es todo lo que tengo que decir en este video. Mi nombre es Abel. Esto es El Arte de No Hacer. Te invito a que compartas, le des like. Y que consideres suscribirte a mi canal. Chao.